¿Qué es la trilogía de los humanos artificiales? Humanos artificiales culmina con la trilogía que se inició en el 2008 con el segundo comité y las 15 cartas de Josephine en el año 2010, añadiendo ahora las tecnologías más punteras y exponiendo a sus comprometidos y valientes protagonistas a las más singulares vivencias. Algunos lectores la pueden ver como una novela negra de ciencia ficción o parecerles más realista por las evidencias de vida en el cosmos y contactos de los que hablan las sagradas escrituras con otros hermanos del universo. La inquietud de los protagonistas por los derechos humanos, luchando para defenderlos pese a la adversidad, son un ejemplo al que muchos debemos apuntarnos. Espero que disfrutéis tanto al leerla como yo lo he hecho al escribirla.